Así es, amigos, su empresa de confianza de videojuegos, Unity, va a empezar a cobrar impuestos a los desarrolladores por cada simple descarga en sus juegos. En primer lugar, quiero felicitarlo, Unity. Gracias, me gusta el dinero. ¿Qué lo inspiró a maltratar de forma tan cruel y abusiva a sus desarrolladores? El dinero.